La ruptura de Alba Carrillo fue toda una sorpresa después de que pareciera que entre ellos dos iba todo viento en popa. Los lazos de unión entre David Vallespin, su chico, y su hijo Lucas eran muy grandes y poco a poco las cosas iban yendo mejor, cada vez más alejados del foco público. La misma modelo había comentado lo feliz que estaba viviendo esta nueva etapa, una etapa que ha tenido un final inesperado y temprano. Ahora ha querido señalar a Fonsi Nieto, su expareja y padre de su hijo, como culpable de su ruptura, diciendo, Fonsi se ha encargado de destruir mi relación. Ha sido en la revista Semana donde ha hecho estas declaraciones, mostrando lo despechada que está en este momento. Alba Carrillo en la portada de Semana en esta publicación habla de sus más y sus menos con Vallespin y del principal responsable de que su historia de amor no haya continuado. De momento las heridas no se han curado y tiene la esperanza de que algún día puedan volver a estar juntos. Le quiero, me gustaría en un futuro poder vivir tranquilos y tener una relación de verdad. Por otro lado, ha dicho, parece injusto someter a una persona que quiero a este calvario. Desde su punto de vista, Fonsi Nieto ha aprovechado cada una de sus apariciones públicas para asfixiarla. Fonsi quiere opinar de cosas de mi vida que no le competen y la única manera de tenerme subyugada es por lo que nos une, refiriéndose al hijo que tienen en común. Y continúa, el detonante fue mi vuelta de, supervivientes, Fonsi se volvió loco, llamando a todos los sitios e insultando a mi madre. Perjudicada en todos los sentidos la relación entre Alba Carrillo y Fonsi Nieto es nula, y así lo ha hecho saber, nos veíamos para hablar de cosas del niño y ahora está roto. Este hecho le está afectando en su vida profesional, puesto que habría rechazado convertirse en concursante de GHVIP, no iba a estar Jordi González y Xi Jorge Javier, con el que me llevo muy bien. Pero no pude aceptarlo porque lo utilizaría legalmente al día siguiente. Alba Carrillo con su hijo Lucas volviendo de Gran Canaria como conclusión, ha dicho, no puedo odiar a Fonsi Nieto porque es el padre de mi hijo. Por otro lado, sus asuntos judiciales se están convirtiendo en su principal quebradero de cabeza, vine de la isla con ahorros y los temas judiciales son un cocodrilo en el bolsillo, al final te van asfixiando. ¡Suscríbete al canal!